Música Llevamos ya 8 días de huelga, hemos propuesto 10 días de huelga desde el 29 de septiembre hasta el 8 de octubre para protestar, que llevamos ya 6 años sin un convenio de empresa en Acción Aerom, en el mantenimiento eólico de los parques de Navarra. Son 6 años ya, como digo, sin un convenio de empresa, 6 años con un convenio de empresa cadupado, 6 años empeorando las condiciones, donde se está dando una doble escala areal muy fuerte y 6 años reclamando un convenio para Aerom Navarra con el bloqueo de la empresa. En enero de 2020 cogió la empresa un compromiso de preparar una progresión económica y rubricarlo en un acuerdo para Navarra, pero ahora después de la pandemia lo que nos han venido a ofrecer es ir hacia un convenio estatal. Nos han cambiado el convenio de Navarra por un convenio estatal en el que no tenemos nada que ganar, donde se van a empeorar nuestras condiciones y donde no se tiene en cuenta la realidad socioeconómica de Navarra. En un sector además, en un sector precarizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!